Hoy hemos convocado a todos los directores, supervisores, líderes de la institución con la finalidad de darle continuidad a lo que denominamos nuestro programa de líder de influencia. ¿Esto para qué? Para poder desarrollar a todos nuestros líderes a que puedan continuar con el trabajo que empezamos el año pasado sobre las destrezas que tiene que tener un líder en una organización, en una institución como es la nuestra, nuestro Ministerio de Turismo. Porque nos va a dar la oportunidad de conocernos. No solamente vamos a estar hoy en aula, sino que vamos a estar en espacios abiertos en donde vamos a tener la oportunidad a través de ejercicios que vamos a realizar de integración, de conocernos un poco más. Gracias. Gracias.